En nuestra semana de debates de los candidatos a Huancay, este miércoles en esta noche con Erson, desde las 9 y 30 de la noche, en vivo y en directo, Julio de la Rosa de Sierra y Selva, cara a cara con Dimas Aliaga de Caminemos Juntos. Además, contaremos con la participación de un panel para el análisis de ambas intervenciones. Participa a través de nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.